Conformado por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, Led Zeppelin fue una de las bandas de rock más exitosas y reconocidas a finales de los 60s y durante los 70s. Basándonos en la popularidad de sus canciones, favoritismo entre los fans, pero más que nada en la composición musical, Radio Beatle presenta las 10 mejores canciones de Led Zeppelin. Número 10. All My Love. Publicada en 1979 en su sexto álbum In Through the Outdoor, All My Love es una de las canciones más reconocidas dentro de la última etapa de la banda. Destacada por ser una balada medianamente lenta y melancólica. La canción fue escrita mayormente por Robert Plant en memoria de su hijo Carrack, quien había fallecido dos años antes cuando solo tenía cinco años. Hecho que devastó a Robert, quien expresó que el tema ha sido uno de los mejores momentos de la banda. Número 9. Going to California. Siendo parte de su álbum más famoso, el cual es conocido como Led Zeppelin IV, Going to California es un tema acústico escrito por Robert Plant y Jimmy Page. Según Robert, la canción es una reflexión acerca de su conflicto al tratar de encajar en la locura de la cultura del estado de California, pues en aquellos días esta era muy famosa por su cultura hippie, las drogas y las groupies. También se dice que la canción está dedicada a la cantante canadiense Johnny Mitchell. Sea cual sea su significado, el tema es uno de los favoritos de los fans por su letra y música con un estilo folk. Número 8. Rock'n'Roll. Publicada en el mismo álbum ya mencionado, Rock'n'Roll es uno de los temas más movidos y famosos de la banda. Page dijo que la canción surgió tras una improvisación de la banda en el estudio. La canción, así como su título lo dice, tiene una fuerte influencia del rock'n'Roll de los años 50, dándole un estilo blues como las canciones de Lil Richard. Y como dato curioso, el piano de la canción en la versión de estudio fue interpretado por Ian Stewart, miembro original de The Rolling Stones. Número 7. Immigrant Song. Siendo parte de su tercer álbum, Led Zeppelin Tree, Immigrant Song fue escrita por Jimmy Page el mismo año y su publicación mientras se encontraba de gira en Islandia. La canción se compuso tan rápido que se interpretó en vivo seis días después de aquella presentación en Islandia. La canción fue una de las pocas de la banda en lanzarse como sencillo y logró convertirse en una de las más populares. Número 6. Rumble On. Escrita entre Robert Plant y Jimmy Page, Rumble On fue parte de su segundo álbum, Led Zeppelin Two, en 1969. La letra de la canción está inspirada en la novela El Señor de los Anillos. La canción nunca fue interpretada en vivo en su totalidad, ya que solamente en dos ocasiones la banda tocó parte de la canción, una en Toronto en ese mismo año y otra en Vancouver en 1970. Fue hasta el año 2007 que tocaron el tema completo por primera vez en la última presentación de la banda en Londres, Inglaterra. Número 5. When the Livy Brace. Número 5. When the Livy Brace. Su versión original fue publicada en 1929 por Kansas Joe McCoy & Memphis Meany, siendo un tema de blues que hablaba sobre la devastadora inundación del río Mississippi en 1927. La versión de Led Zeppelin fue grabada en diciembre de 1970 y fue publicado en su cuarto álbum, convirtiéndose en un excelente cover por sus efectos sonoros dentro del estudio, dándole un estilo totalmente diferente al tema original. Número 4. Black Duck. Lanzada en 1971 como sencillo, Black Duck es sin duda alguna una de las canciones más famosas de la banda, siendo instantáneamente reconocible por su destacado riff de guitarra. Según Plant, la canción fue inspirada en un perro labrador que siempre rondaba cerca de su estudio de grabación. Por el lado musical, la banda ha mencionado que ha sido una de las canciones más difíciles de grabar en el estudio por su complejidad. Número 3. Catch Me. Escrita por Jimmy Page y Robert Plant, Cash Me. fue una canción de su álbum de 1975, Physical Graffiti. Gran parte de la canción fue escrita mientras manejaban por el desierto del Sahara. Robert ha mencionado que escribir este tema fue uno de sus desafíos favoritos, ya que de cierta manera trató de crear una letra abstracta que hablaba sobre la vida siendo una aventura. La banda concuerda que la canción es uno de sus mayores logros musicales, siendo incluso una canción que fue interpretada en vivo en casi todos sus conciertos tras su publicación. Número 2. Whole Lotta Love. Número 2. Whole Lotta Love. Con ese riff inicial es casi imposible para cualquier persona no reconocer la canción. Whole Lotta Love fue publicada en 1989 siendo parte de su segundo álbum. Además de haber sido lanzada como sencillo en Estados Unidos, logrando un certificado de oro al vender más de un millón de copias. Jimmy Page ha mencionado que la canción nació con el riff y se fue generando a partir de este, logrando convertirse en uno de los temas más famosos y siendo uno de los favoritos para interpretarse en vivo. ¡Gracias! 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 Número 1. Stairway to Heaven Publicado en 1971 en su cuarto álbum, Stairway to Heaven es sin duda una de las canciones más emblemáticas no solo de la banda, sino también de la historia del rock. La canción fue compuesta por Jimmy Page y Robert Plant, siendo Jimmy quien tenía la idea de la canción musicalmente. Posteriormente, tras presentarse a la banda en el estudio, Plant improvisó la letra de la canción, de la cual se dice que sacó un 80% de su letra original. Tras su lanzamiento y su enorme éxito, el tema fue interpretado en casi todos sus conciertos. Hasta la fecha, el tema sigue siendo un éxito dentro de la música rock y se ha convertido en un himno de este género. De principio a fin, con su increíble letra, deslumbrante solo de guitarra y legado musical, Stairway to Heaven se lleva el primer lugar en nuestra lista. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Yo soy Jude y esto fue Radio Beatle Legends. Hasta la próxima. ¡Gracias!